Señor, señor, fiscal, fiscal, uno, dos, pura sangre, no hay más, ajú, ajú, ajú. Saltando, eh, arriba, eh, saltando, eh, arriba, eh, y con ritmo sigue sonando, sonando. Bassito, uno y dos, bailando, uno y dos, gozando. Ahora sí cantamos, cantamos. Disculpa, mi señor fiscal, se lo vengo a confesar, una cruel traición que mató mi gran amor. Culpable mi corazón, porque se enamoró, culpable mi corazón, porque a mí me traicionó. Oye, mujer. ¡Gracias!